Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Primer y segundo grado de secundaria. Rodrigo aprende, Rodrigo es muchas personas a la vez, es Alejandro periodista e investigador, también es Mario el Gamer, y aquí me des, el señor sabe lo todo, también es Rotatú, quiero no hablar de japonés y Giancarlo, super relax, todos ellos son Rodrigo. Rodrigo aprende, Rodrigo aprende, Rodrigo aprende contigo y conmigo. ¡Bienvenidas y bienvenidos, chicas y chicos de primero y segundo de secundaria, Aprendo en Casa! Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación, hecha con mucha dedicación para todas y todos ustedes. Ah, ¿cómo estás, Tocino? Hola, Arquímedes, aquí estoy, ¿estás listo ya para empezar el programa? Ah, al parecer dormí mal, me duelen los hombros, necesito estirarme un poco. Yo tengo una solución para aliviar tu dolor. ¿Cuál es, Tocino? La sección más esperada por todas y todos, ¡activarte! ¡Ah, qué gran idea! Empecemos y espero eso me ayude a disipar mis dolores. Hola, soy Gabriela y esta vez vamos a realizar una secuencia de movimientos conscientes. ¿Sabes a qué me refiero? Quiero decir que debemos sentir qué músculos estamos utilizando y prestar atención a cada movimiento para no olvidar la secuencia. De esta manera tendremos total conciencia de lo que estamos trabajando. Sígueme, vamos a comenzar. Nos sentamos, eso es. Cuando respiramos, llevamos los brazos a los costados y cuando botamos, abrazamos la rodilla. Eso es, respiramos. Botamos. Volvemos a respirar. Botamos. Eso es. Ahora colocamos los brazos detrás de nuestra espalda. Eso es, estiramos las piernas. Vamos a imaginar que estamos en una laguna de nuestra selva peruana. Y el agua está muy calmada, pero para llegar hacia el otro lado debemos de remar. Vamos a remar entonces. Elevamos las piernas y remamos. De un lado hacia el otro. Eso es. Un poquito más rápido. Vamos. Y remamos. Y remamos. Y remamos. Y remamos. Y remamos. Eso es. Hemos llegado. Nos ponemos de pie entonces. Muy bien. Vamos a comenzar con la secuencia de hoy. Ahora sí. Elevamos las manos hacia arriba. Estiramos la pierna al costado. Eso es. Muy bien. Ahí. Mantenemos el equilibrio. Ahora nos vamos hacia arriba. Eso es. Eso es. Muy bien. Siempre respiro. Ahora sí. Regreso. Juntamos. Ahora ponemos las manos en el pecho y elevamos la pierna. Eso. Equilibrio. Equilibrio. No nos caemos. No nos caemos. Eso es. Ahora hacia el otro lado. Vamos. Y muy bien. Miramos para allá. Perfecto. Siente como el aire ingresa a tus pulmones. Regresamos. Eso es. Juntamos las manos en el pecho. Y equilibrio. Equilibrio. No me caigo. Eso es. No me caigo. Muy bien. Mantengo. Eso es. Espero que con este ejercicio hayan recuperado energía. Así como yo. Hoy siento que esto me servirá para continuar mi día muy, pero muy, pero muy contento. Nos vemos. Ah. Me siento mucho mejor. Eso era lo que me faltaba. Estirar mi cuerpo. Ya ves que te dije. A mí me ha dado mucha hambre. Voy a comer algo rico. Qué rico. Con esto aumentaré mis energías. Tocino. Sabes qué estás comiendo. Papas fritas, obviamente. Pero, ¿sabes cuánta energía realmente te dan esas calorías y cuánto aportan a tu ingesta diaria? Mmm, no. Podríamos hacernos muchas preguntas al respecto. Una de ellas, por ejemplo, ¿qué fracción del total de calorías que debe comer un adolescente en un día representa la cantidad de calorías de estas papitas fritas? Fracción, representar, no entiendo muy bien. Tranquilo, Tocino. Para hablarnos un poco más de las fracciones y poder responder a la pregunta, tengo a la invitada perfecta. ¿Está allí, profesora Brenda? Hola, Tocino. Hola, Arquímedes. Hola a todas y todos los que nos acompañan en el programa de hoy. Mi nombre es Brenda Vélez y soy de la ciudad de Lima, región Lima. Escuché la situación que plantearon y creo que hoy podríamos hablar de ello, luego de haber estudiado los números naturales y los números enteros, de otro tipo de números. Estos números surgieron a lo largo de la historia para poder resolver la interrogante en los cuales no era suficiente emplear los números enteros en el Antiguo Egipto. ¡Wow! ¡Qué increíble! En el Antiguo Egipto, los escribanos egipcios utilizaban hojas de papiro para escribir sus descubrimientos matemáticos. Uno de esos papiros fue el papiro de Rind, que contiene 87 problemas resueltos por el escriba egipcio Amis, alrededor de 1650 a.C. ¡Eso es hace un montón de tiempo, profesora! Y seguimos usando la invención de los egipcios. ¿No es eso increíble? Así es, Arquímedes. Este papiro está orientado en resolver problemas de la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿cómo repartir nueve panes entre diez personas? ¿Nueve panes entre diez personas? ¿No faltaría un pan? No, tocino. Aquí es donde empiezan a tomarse en cuenta nuevos números, las fracciones. ¿Y en qué otras situaciones de la vida cotidiana empleamos las fracciones? Empleamos las fracciones cuando vamos al mercado y queremos comprar alguna bebida. Empleamos las fracciones cuando repartimos alimentos como las tortas, el queque, una pizza, una manzana, etc. Empleamos las fracciones cuando queremos medir el tiempo. Por ejemplo, media hora, tres cuartos de hora u hora y media. ¿Y qué son exactamente las fracciones? La fracción es aquel número fraccionario que presenta sus dos términos positivos. Es decir, sea F una fracción igual a A sobre B, donde B no puede ser cero, dado que la división entre cero no está definida. Por ejemplo, ocho quintos, dos novenos, quince veinticincoavos, doscientos séptimos, etc. ¡Ya voy entendiendo! Así es, Tocino. Las fracciones constan de dos números separados por una raya horizontal u oblicua. Veamos el ejemplo de la siguiente fracción. Tres cuartos. El numerador sería tres y el denominador es cuatro. El denominador nos indica en cuántas partes hemos dividido la unidad. Para una fracción de tres cuartos, la unidad ha sido dividida en cuatro partes iguales. El numerador nos indica cuántas partes debemos tomar de la unidad dividida. Si la fracción es tres cuartos, entonces se debe tomar tres de la parte total. ¿Y qué pasaría si cambiamos el numerador por un número mayor del denominador? Por ejemplo, cinco. La nueva fracción nos indica que debemos dividir la nueva fracción en cuatro partes iguales y de ellas tomar cinco. Al dividir la unidad en cuatro partes iguales, notamos que un círculo no es suficiente para tomar cinco partes. Entonces, debemos tener un círculo más para poder obtener la parte que falta. Muy bien, tocino. Entonces, como vemos en el gráfico, podemos ver que cinco cuartos es una unidad y un cuarto. ¿Y así se representa gráficamente una fracción? Suelen utilizarse figuras geométricas seccionadas en una cantidad de partes iguales, como lo indica el denominador, y se sombrea o pinta la cantidad que indica el numerador. Veamos un ejemplo. Representemos gráficamente la fracción cinco séptimos. Esta fracción nos indica que debemos dividir una unidad en siete partes iguales para sombrear cinco partes cualesquiera. Primer paso, dividimos una unidad en siete partes iguales. Segundo paso, a la unidad rectangular le sombreamos o pintamos cinco partes cualesquiera. ¡Ahora entiendo! ¿Y qué pasa cuando el numerador es mayor que el denominador? Veamos un ejemplo. ¿Qué tal si graficamos ocho tercios? Esta fracción nos indica que debemos dividir la unidad en tres partes iguales y de ellas tomar ocho partes cualesquiera. Se puede observar que un círculo no es suficiente para tomar ocho partes, así que tendremos que usar tres. Tomamos dos unidades para tomar seis partes y una unidad más para tomar dos partes, que así poder completar el gráfico de la fracción. La fracción también se puede leer como dos unidades y dos tercios. Muy bien. ¿Y ahora qué tal si hablamos de fracciones equivalentes? ¿Qué es eso? Es cuando dos o más fracciones son equivalentes cuando, con términos distintos, expresan la misma porción de la unidad. Miremos los siguientes gráficos. Se puede observar que tres quintos y seis décimos son equivalentes, ya que la unidad que representa el círculo fue dividida en cinco partes y de ellas se tomó tres. Y nos representan la misma área sombreada que si hubiéramos dividido el círculo en diez partes y tomaríamos seis. Sean las fracciones A sobre B y C sobre D equivalentes. Es decir, estas fracciones se leen, la fracción A sobre B es equivalente a C sobre D. Se cumple que A por D es igual a B por C. Veamos un ejemplo. Con las fracciones presentadas nos daremos cuenta que son equivalentes porque tres por diez y cinco por seis dan el mismo resultado, treinta. Profundizaremos en algunas operaciones que se pueden hacer con las fracciones. Una de ellas es amplificar una fracción. Consiste que al multiplicar al numerador y al denominador por un mismo número distinto de cero para poder obtener fracciones equivalentes. Por ejemplo, amplificamos la fracción dos tercios, multiplicándola por tres, y luego por dos, y luego por cinco. Esto quiere decir que una fracción tiene infinitas fracciones equivalentes. Y ahora veamos qué es simplificar una fracción. Consiste en dividir el numerador y el denominador por un mismo número para poder obtener fracciones equivalentes. Usemos como ejemplo la fracción 720 sobre 960 y dividámosla entre dos. Si los términos de la fracción solo tienen un único divisor común, que es la unidad, entonces ya no se podrá simplificar. Esta fracción resultante es conocida como fracción irreductible o irreducible. Todo lo que nos ha enseñado es muy interesante. Pero antes, tenemos una breve pausa. No se vayan porque la regresamos. Seguiremos descubriendo más sobre las fracciones. ¡Ya volvemos! Y estamos de vuelta, chicas y chicos, de primero y segundo de secundaria. Yo acabo de recordar que en nuestras vidas cotidianas hemos escuchado frases como ¿Qué parte del jugo te bebiste? ¿Cuánto dinero usaste para pagar tus deudas? ¿Qué parte de la torta dejaste para los demás? Y para responder estas preguntas, ¿también puedo usar fracciones? ¡Claro que sí! En cada una de esas preguntas estableceremos una relación. Para ello, utilizaremos la relación parte-todo, la cual es la comparación de una parte respecto a un todo mediante una fracción. Por ejemplo, como vemos en pantalla, si tenemos una fracción A sobre B, A sería lo que hace de parte y B lo que hace de todo. Para poder identificar quién hace de parte y quién hace de todo, podemos relacionarlos con las siguientes palabras. El numerador, es decir, la palabra A, la podemos identificar con las palabras es, son, representa. Por su parte, al denominador, es decir, a la palabra B, la podemos identificar con las palabras de, del, respecto de, entre otros. Veamos un ejemplo. ¿Qué parte de 36 es 4? Analizando la pregunta, ¿qué parte de 36 es 4? Puedo darme cuenta de que la palabra es representa al numerador y la palabra de representa el todo, es decir, el denominador. Entonces, esto es 4 sobre 36, que simplificado resulta un noveno. Excelente, Arquímedes. Ahora respondamos juntos. ¿Qué fracción es 3 de 7? Analizando la pregunta, ¿qué fracción es 3 de 7? Me puedo dar cuenta de que 3 representa la parte y 7 el total. Es decir, el denominador. La respuesta es 3 óptimos. Y ahora, ¿qué fracción de 12 representa 4? ¿Qué fracción de 12 representa 4? Hmm, entiendo que 12 es el todo y 4 representa la parte. Simplificando, nos queda, ajá, un tercio. Y ahora, ¿podemos responder la pregunta inicial? ¿Cuál era la pregunta, profesora Brenda? ¿En qué parte del programa fue eso? Un adolescente debe comer alrededor de 2,500 kilocalorías al día. Del total de calorías que debe comer un adolescente en un día, ¿qué fracción representa la cantidad de calorías de esa bolsa de papitas? Analizando la pregunta, tenemos que la cantidad de calorías que contiene una bolsa de papitas fritas es de 500 kilocalorías y el total que debe consumir un adolescente es de 2,500. Por ello, la relación parte-todo será en el numerador 500 kilocalorías y en el denominador 2,500 kilocalorías. Entonces, simplificando la fracción que representa el consumo de una bolsa de papitas fritas, es un quinto. ¿Y las fracciones se pueden sumar o restar? Claro que sí. Veremos ahora la adición y sustracción de fracciones para ello. Existen dos tipos de fracciones, según su denominador, homogéneas y heterogéneas. Para la adición o sustracción de fracciones homogéneas, ¿qué es cuando tienen el mismo denominador? Solo hay que sumar el numerador. Por ejemplo, si tenemos que tres quintos más ocho quintos es igual a once quintos. ¿Y si hacemos una sustracción? Lo mismo. En el ejemplo, vemos que doce séptimos menos cuatro séptimos es... ¡Ocho séptimos! ¡Ajá! ¿Y cuando tienen diferentes denominadores? Para fracciones heterogéneas, la adición o sustracción son entre fracciones con diferentes denominadores y se busca transformar las fracciones a otras equivalentes de tal manera que todas tengan el mismo denominador. Para esto, consideramos los siguientes casos. En este utilizaremos el método de mínimo común múltiplo. Yo sé hacer eso. Por ejemplo, si sumamos cinco medios más ocho quintos más tres octavos, calculamos el mínimo común múltiplo que da como resultado cuarenta. El nuevo denominador lo dividimos con el denominador de fracción heterogénea y lo multiplicamos con su numerador para sumarlos. Nos queda cien más sesenta y cuatro más quince. Y el resultado es ciento setenta y nueve sobre cuarenta. También se puede usar el método de productos cruzados. Es decir, A sobre B se suma o resta con C sobre D. Para este método es importante multiplicar A por D y sumarlo o restarlo por B por C. Y multiplicar ambos denominadores que darán como resultado el nuevo denominador. Por ejemplo, tres quintos más cinco cuartos. Multiplicamos tres por cuatro más cinco por cinco, que da como resultado treinta y siete sobre la multiplicación de denominadores, que es veinte. El resultado es treinta y siete sobre veinte. Las multiplicaciones con fracciones funcionan de otra manera. Veamos. Para multiplicar fracciones solo es necesario multiplicar numeradores entre sí y denominadores entre sí. Por ejemplo, siete quintos por seis onceavos es igual a siete por seis sobre cinco por once. Dando como resultado, tú dinos la respuesta, tocino. Cuarenta y dos sobre cincuenta y cinco. Muy bien. Para problemas de la forma, hallar los cinco octavos de cuarenta, multiplicamos cinco octavos por cuarenta sobre uno. Y así encontramos que el resultado es... Veinticinco. Y, profesora Brenda, ¿cómo se dividen las fracciones? Para realizar la división de fracciones, es necesario multiplicar la fracción, dividiendo con la inversa de la fracción divisor. Es decir, la inversa de una fracción a sobre b es b sobre a. Por ejemplo, once tercios se divide con cuatro sobre siete. La inversa de la fracción cuatro séptimos es siete cuartos. Entonces, multiplicamos once tercios por siete cuartos y el resultado es setenta y siete sobre doce. Creo que estamos listas y listos para aplicar lo que hemos aprendido a un caso. ¡Así es! Veamos juntos el siguiente caso. Rafael tiene en la siguiente tabla la información de algunos alimentos que están en nuestro ambiente y nos ayudan en nuestra alimentación. La tabla está hecha a base de la composición en cien gramos de alimentos. La carne de res tiene ciento cinco calorías y tiene veintiún coma tres gramos de proteínas. Y la carne de pollo tiene ciento diecinueve calorías y veintiuno coma cuatro gramos de proteínas. La carne de pescado tiene ciento treinta y ocho calorías y veintitrés coma cuatro gramos de proteínas. La carne de cuy tiene noventa y seis calorías y diecinueve gramos de proteínas. La carne de llama tiene doscientas setenta y nueve calorías y cincuenta y siete coma siete gramos de proteínas. La quinoa tiene trescientas cuarenta y tres calorías y doce coma dos gramos de proteínas. La sangrecita de pollo tiene doscientos ochenta y nueve calorías y dieciséis gramos de proteína. Según la información brindada, respondamos las siguientes preguntas. Uno, si Rafael come doscientos gramos de sangrecita de pollo en su almuerzo, ¿qué parte representa las proteínas? Represéntalo gráficamente e interpreta el significado de la fracción resultante. Según el cuadro, se puede observar que por cada cien gramos de sangrecita de pollo se consume dieciséis gramos de proteínas. Entonces, al consumir doscientos gramos de sangrecita de pollo, se consumen treinta y dos gramos de proteínas. Ahora, la pregunta nos pide saber qué parte representa las proteínas. Obviamente, respecto del valor nutricional de la sangrecita de pollo. Entonces, el todo es la cantidad de sangrecita de pollo y la parte es la cantidad de proteínas. Y si simplificamos la fracción treinta y dos sobre doscientos, nos quedan cuatro sobre veinticinco. Eso quiere decir que la sangrecita de pollo que consume Rafael representa cuatro veinticincoavos de proteína. Vamos a representarlo gráficamente. La fracción cuatro sobre veinticinco nos indica que por cada veinticinco gramos de sangrecita de pollo que come Rafael, está consumiendo cuatro gramos de proteína. Ahora, respondamos la siguiente pregunta. Dos. ¿Qué parte del valor energético, kilocalorías, de la sangrecita de pollo es el valor energético de la carne de cuy? Interprete el resultado. Puedo entender que la fracción es noventa y seis sobre doscientos ochenta y nueve. La interpretación es la siguiente. Por cada doscientos ochenta y nueve kilocalorías de valor nutricional de la carne de cuy, noventa y seis kilocalorías es lo que provee la sangrecita de pollo. En nuestra vida diaria, usar fracciones nos ayuda no solo a lidiar con repartir o preparar cosas, también a encontrar relaciones que puedan ayudarnos a cuidar nuestro cuerpo y nuestra alimentación. Muchas gracias, profesora Brenda. Gracias a ustedes, Tocino y Arquímedes, y a todas y todos los estudiantes que nos acompañan. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto, profesora! Ahora voy a tener más cuidado con lo que como, porque estas papitas tienen muchas calorías, comparadas con otras cosas que podría estar comiendo, como una manzana o una ensalada de fruta. ¡Oh, pero qué rico! ¡Preparemos una! ¡Espera, espera, espera! Antes de irnos a comer, ¿recuerdan nuestra incógnita? ¿Cómo podríamos fortalecer nuestro sistema inmunológico, aprovechando en forma sostenible los recursos que se encuentran en el ambiente? En el programa aprendimos sobre fracciones y cómo aplicarlas para operaciones y plantear relaciones que nos den información para tomar mejores decisiones. Como, por ejemplo, en lo que nos alimentamos. ¡Ahora sí! ¡A preparar esa ensalada de fruta! ¡Hasta una próxima aventura! ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal!